¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Tres buques de la Armada de Colombia junto a tres de la Marina de Guerra del Perú entregarán servicios médicos, asistenciales y de capacitación productiva a 62 comunidades amazónicas fronterizas en los 2.232 kilómetros de los ríos Putumayo y Amazonas, durante 63 días que durará la Operación Binacional 2023. Los tres buques y un bongo hospital de la Armada Colombiana que se encuentran en la jurisdicción de la Fuerza Naval del Sur llevarán alrededor de 60 toneladas de donaciones entre medicamentos y diferentes elementos de bienestar como ropa, calzado, libros, prendas de vestir, elementos deportivos didácticos, de recreación, paquetes alimentarios, entre otros, que se entregarán a las poblaciones donde más del 90% de los habitantes pertenecen a comunidades indígenas amazónicas. Los profesionales a bordo ofrecerán a los pobladores fronterizos servicios de medicina general, odontología, psicología, pediatría, ginecología, geriatría, audiología, fisioterapia, charlas de prevención y promoción de hábitos de vida saludables que contribuyen al mejoramiento de su salud y su calidad de vida. Con el fin de brindar bienestar en las poblaciones apartadas donde para la atención en la salud, los pobladores debían desplazarse hasta las cabeceras municipales. Asimismo, las 62 comunidades ribereñas recibirán capacitaciones productivas para impulsar la creación de proyectos agropecuarios, formación para el mantenimiento de motores fuera de borda, servicio en sedulación y registro, así como entregas de donaciones, elementos deportivos, kits escolares, medicamentos y actividades lúdico-recreativas con las que también se busca incentivar el estudio, el fortalecimiento social, cultural y el aprovechamiento del tiempo libre de manera sana. Estos servicios interinstitucionales se logran gracias a la articulación de diversas instituciones públicas y privadas, que disponen de recursos humanos y materiales para la ejecución de la Operación Binacional 2023 Colombia-Perú. Durante 63 días, los buques de la Armada de Colombia ARC-Tecim Edic Cristian Reyes Holguín, ARC Luis Alejandro Bernal Vaquero y el Bongo Hospital, junto a la Plataforma Intinerante de Acción Social Río Putumayo II y los cañoneros fluviales peruanos BAP Ucayali, BAP Corrientes y BAP Marañón de la Marina de Guerra del Perú, trabajarán en equipo para atender las comunidades fronterizas. Desde el 2007, esta operación ha logrado atender un total de 178.719 personas con 421.998 servicios en esta importante región amazónica fronteriza. El zarpe de la operación fue realizado en Puerto Leguizamo, Putumayo, y contó con la asistencia de autoridades civiles y militares de Colombia y Perú, donde se dio inicio a la Operación Binacional 2023, cuyo objetivo principal es brindar atención a las poblaciones, reafirmar la soberanía de cada nación en nuestras respectivas áreas de responsabilidad fluvial y fortalecer la presencia de los servicios estatales, así como estrechar los lazos de hermandad y cooperación entre ambas naciones, promoviendo la cooperación interinstitucional e intergubernamental en beneficio de la protección de la región amazónica y sus pobladores. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.